¿Cómo andan amigos? Bien donde estoy Club de Caza y Pesca en Sastre Vinimos hasta Sastre Donde tenemos el segundo encuentro De Cazadores y Tiradores Deportivos Acá de la Federación Santa Fecina de Caza y Tiradores Deportivos Acompáñenme Que vamos a ver todas las cosas que vamos a encontrar en este segundo En este, perdón, en este segundo encuentro De Cazadores y Tiradores Deportivos en Sastre Acá pongo a Feli Allá están preparando para hacer un asado Acá hay una charla Acá está Marquito Hola gente ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué te compraste Marquito? Miren lo que pegó Marquito Una Hailu Vení, vení que te voy a mostrar algo Acá estamos amigos Estamos operando con Chito Del stand de Black Hawk Ay sí, tonto Voy y nacen Miren el búfalo Miren el búfalo ahí, ¿viste? Se hizo robar un poquito ¿Se puede pasar? Sí, vamos a pasar Llego, llego Bueno Alcide, gracias Y bueno A seguir disfrutando Nos quedan largos seis días Largo seis días y a lo mejor algún chito Muy bien Gracias Alcide Gracias Bueno Roberto, vos también Gracias por acompañar al Cide Que la verdad que disfrutar esto entre amigos no tiene precio Muchachos haciendo tiro a la hélice A ver si podemos ver alguno Se pegó, muy bien Acá tenemos otro stand En este caso hay jabalí Acá están practicando un poco de alquería Acá hay un poco de exposición de perros Algunos gretones Qué perrito Aquí hay un cachorrito Bueno amigazo Ya les voy mostrando más Todas las cosas que voy a ir viendo acá Buenísimo Un montón de cosas Se los recomiendo Sastre, Santa Fe Hoy es el segundo encuentro Y seguramente va a haber mucho más Llamadores de pato Y el capaque de axi Y el capaque de axi Ahí viene el caro Ahí viene el pipe Ahí viene el pipe El teito 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 Te gusta Teito Mira, mira la estrella Escopeta para bala de bomba No, no, no Escuchame, la requeramos Pcp Bien, vos Un tílope Un axis Gracias Un jabalí Ya, ya, ya Corriete Sí, sí Muy bien Están acá Están enviados Claro, sí, sí No, no, se ha hecho Acabé de más, ya Bueno Gracias 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 No, vamos No, vamos No, vamos No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es la cola Sí Viste Hay que cortarla Con la Pajarito Hay que cortarla Si le tiramos siempre Maíz Entonces siempre Tenemos patos Todos los días Ya Abra Buscas que se centre El pato Levanta Acá El pájaro ¿Van a tirar? Vamos Bien ¿Quieren venir A ver los arcos Que tenemos? Por favor Chicones 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 Bien Toto ¡Qué sateo! ¡Qué sateo! ¿Tragiste algún rifle, Santi? ¡Qué locura! El sueño del pibe 300 gris 300 gris 300 gris los mueven a mil piedros Una locura A mil piedros se acá es una locura Sí, pero a 50 metros va con la cruz Son rifles para estar apostados Sí, porque no son fáciles de llevar Sí, pero... ¡Qué locura! ¿Qué queda? Sí, sí, sí Es ahí a mil piedros Ya estamos con los muchachos iguales ¿Vas a un tiro? ¿Qué te paró la paloma? A ver, mira cómo se ve Por favor acérquense A la paloma tírale ¿Está calculado? La paloma es esta acá Es tu conejo, ve Esa es la paloma Escuchá, primero la buscá La paloma Una vez que la tenés Mete el dedo del castillo No, no pongas el dedo del castillo Primero la buscá La cruz en el medio de la paloma ¿Está me acuerdo? ¿Ya la estás viendo? Bueno, empezá a poner el dedo del castillo suavecito Y muy suave vas a arrojarlo Muy suave Al ladito adelante Te voy a poner otro Paso La mirá en el medio de la paloma Vamos ¿La energía es muy sufrida? ¿Cuál es ruido sufrida? No, nada En el medio de la paloma Y tira ¡Esa! ¡Ese! Entregó Miren que bueno el tratamiento que le hacen a A las culatas A las millas A los caños De los fusiles O de cualquier cosa que Que le traigan La hidrografía Miren los cachorros Y papá En la gran búsqueda En la gran búsqueda En la búsqueda En una búsqueda extensa En la gran búsqueda En la gran búsqueda En la gran búsqueda ¡Suscríbete al canal! Papi, comele. Bueno amigos, así terminamos este video, espero les haya gustado y lo esperamos acá en Sastre 2025, nos vemos. Miren cómo está esto, miren cómo está esto, así estamos terminando este videíto. ¡Suscríbete al canal!